Oigan, bueno, pero déjenme les cuento que todos vimos que esta Daniela escribió en redes sociales y puso hasta un video donde está muy triste porque podría llegar a tener hasta 29 años de prisión parra por un delito que dicen que no cometió. Entonces ella subió todo esto en redes sociales, la gente como siempre tiene mucho apoyo a pesar de la acusación de mujeres y el día de hoy tenemos un enlace con ella. Mi querido señor productor, vamos a darle la bienvenida. Daniela, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por estar con nosotros. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias. Gracias por este espacio. A ver, mi vida, explícanos cómo está esta situación de que podría suceder que a tu padre le den 29 años. Exacto, mira, lo que pasa aquí es que nos llegó la acusación de que podría, por el tipo de delito, mi papá podría pasar hasta 29 años en prisión. Ahorita mi papá ni siquiera tiene juicio, o sea, ni siquiera estamos cerca del juicio, no se ha ganado, no se ha perdido nada, o sea, meramente la acusación, que esa acusación llegue en todos los casos, todas las personas que estamos pasando por algo parecido, pues tiene que llegar ese momento de la acusación. Lo que a mí me enoja es que, como un hombre inocente, porque mi papá es inocente, puede pasar casi 30 años en prisión solo por los meros bichos, porque ni siquiera existen pruebas. Eso es lo peligroso de esta situación, que alguien inocente puede pasar 30 años en la cárcel solo por los bichos, porque alguien les contó, porque nadie ha investigado, nadie ha hecho justicia, como le hemos pedido desde el día uno, solo son puros bichos, y eso es lo peligroso. Ahora, ¿cuáles son los elementos que los abogados, por ejemplo, que están representando a tu papá, los abogados con los cuales tú tienes contacto directo, ¿cuáles son los elementos que ellos han encontrado para que las autoridades o la parte demandante logre mantener a tu padre en la cárcel sin siquiera darle el privilegio de libertad condicional en lo que se lleva el proceso o se decide si se llega a un juicio? ¿Qué hay que sea tan contundente como para decir, tiene que estar en prisión? Lo que pasa es que no hay nada. Lo que pasa es que el sistema funciona así. No sé si recuerden que al principio de todo esto, cuando vincularon a proceso a mi papá, el juez le dijo, usted no está encarcelado, nada más lo están investigando. Pero no, mi papá lleva ocho meses en la cárcel, en lo que lo están investigando. Pero de eso a que existan pruebas contundentes donde se diga que mi papá es culpable de lo que ha hecho, no existe nada, absolutamente nada. Son puros dichos. Es por eso que digo que es lo peligroso de esta situación. Que mi papá podría pasar 20 años en la cárcel sin ninguna prueba, por puros hechos, por puros dichos, más que nada, por puros dichos de... Pasó esto, pasó esto, pero ¿por qué no han investigado? ¿Por qué no han investigado esos mismos dichos? ¿Por qué no han investigado, como yo ya puse la denuncia, ¿por qué no han investigado también a los supuestos... No son cómplices, a los supuestos... Testigos. Como testigos, exactamente. Ahora, Daniela... Y no han hecho nada. Daniela, en estos ocho meses te voy a preguntar qué edad tienes, porque hemos visto un cambio en ti, aunque eres muy joven. En estos ocho meses hemos visto crecer a un adulto aferrado a poder tratar de ayudar a su padre. ¿Qué edad tienes? Porque yo recuerdo, no sé, Juan Alberto, se veía, Daniela, muy diferente a cómo las circunstancias se han empujado a crecer rápido. ¿Qué edad tienes, Daniela? Tengo 24, voy a cumplir 25. Me veo más pequeña de lo que estoy, que no sé, pero... La vida me ha puesto a trabajar estos últimos meses y yo siento que es por eso que he crecido tanto, porque ahora sí la vida me dijo, hey, haz esto, lo tienes que hacer. Y tuve que crecer como pocas personas. En ocho meses yo he crecido y me lo ha dicho mi mamá, me lo ha dicho mi novio, gente. Lo hemos visto. Todos los días me he dicho, wow, cómo has crecido, cómo has cambiado, pero es que la situación lo amerita. Y eso me tocó y eso es lo que estoy haciendo, por más pesado. Has madurado muchísimo, sin duda, y lo hemos visto ante la cámara, cómo has evolucionado en toda esta defensa que estás realizando a tu padre ahora. Con la especulación de que 29 años pudiera ser la sentencia probable, y digo especulación porque ni siquiera hay un juicio, como tú lo mencionaste al inicio. Has hablado, has buscado a tu hermana y decirle, ¿estás dispuesta a seguir con esto aún cuando tu padre pudiera pasar casi tres décadas en prisión? ¿Has intentado conciliar, hablar con ella, llevarla a un punto de conciencia donde pueda cambiar o donde pueda contar qué es lo que pasó? Lo he intentado, lo he intentado desde el día uno que empezó esto. Lo he intentado desde antes de que esto se volviera este remolino. No, lo he intentado. He intentado hablar con ella, le intento mandar mensajes desde otras cuentas y me sigue bloqueando de todos lados. O sea, para mí es imposible comunicarme con ella. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre y qué fue lo que te dijo? Lo vi hace dos meses porque la verdad es complicado. Como soy la única familiar directa, soy la única que puede ir hasta allá, pero para mí es muy complicado. Tengo escuela, tengo trabajo, tengo muchas cosas que hacían, entonces no le podía ir a ver, pero hablamos todos los días. Y pues ya hoy mi papá se encuentra más cansado, más debilizado, más preocupado, porque siempre hemos tenido las pruebas de nuestro lado. La verdad de nuestro lado siempre hay piedras en el camino que nos ponen y trabas y posponen y están posponiendo la audiencia que teníamos en torero. Venía desde el día uno que vincularon a mi papá y es febrero y la siguen posponiendo y la siguen posponiendo y no podemos llegar a nada. Como no existe nada contundente que mantenga a mi papá ahí, lo único que pueden hacer es seguir alargando el tiempo de esta investigación para que mi papá siga más tiempo ahí. Daniela, todos sabemos, Daniela, que cuando gente llega con ese tipo de acusaciones a las prisiones, los compañeros pues les atacan. En este momento, ¿cómo es la relación de tu padre que te dice con la gente de la prisión? ¿Le creen o cómo le está yendo? Gracias a Dios, desde el día uno que mi papá entró a ese lugar, lo han tratado como el inocente que es. Ahí adentro le dicen, hey, parra, tú qué haces aquí, tú no deberías estar aquí. Los mismos reclusos, los mismos policías, todos los que están ahí están con mi papá, están a favor de mi papá, lo tratan muy bien. La verdad, ahí si no hay ni cómo crezarnos, lo tratan bien. Lo respetan. Nunca le han hecho nada, nunca lo han tratado mal, nunca lo han asomado, nunca nada. Gracias a Dios, hasta eso está de nuestro lado porque mi papá en ese sentido está muy bien. Para cerrar, tomando en cuenta que no has podido hablar con tu hermana y con la madre, con Jimmy, ¿te gustaría para terminar, querida Daniela, mandarles un mensaje? Pues, Alexa, justamente quiero decirle que detenga todo esto, que creo que no tiene ni idea del daño que nos está causando, no solo a mi papá, sino a nosotros como familia, de verdad que detenga todo esto. Yo no creo que esté consciente de que su papá, porque es su papá, pueda pasar hasta 30 años en su vida y solo espero que recapacite ahora sí. No sé ya ni qué decirle porque ha pasado tantas cosas que ya ni sé qué decirle. Y a Jimmy le digo que de la justicia divina nadie se salva y que yo que ella estaría muy preocupada por todas las cosas que está haciendo y cómo lo va a pagar. Porque ni yo ni nadie se va a tener que mover un solo dedo para que ella pague todo lo que está. Fuerte. Daniela, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como tú sabes, desde el día uno hemos estado al pendiente y lo seguiremos estando. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tomarnos la entrevista. Gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio y gracias por seguirnos apoyando. Se los agradezco mucho. Claro que sí. Con mucho gusto, Daniela. Qué fuerte. Y aclarar, ¿no? Que no somos ni juez ni parte. Simplemente presentamos los hechos y las versiones. Ahora sí que para eso hay un proceso. Sin embargo, a veces la justicia tarda en llegar. La justicia para cualquiera de las dos partes porque ya será una autoridad quien determine qué es lo que está sucediendo. El problema es que si resulta inocente, imagínate, lleva ocho meses en prisión más lo que se acumule. Toda una vida que no se recupera. Claro, y que nada más le van a decir si es que llega a salir. Ay, disculpe usted, señor, como a tantos inocentes que tienen encarcelados y que ni siquiera sus procesos. Hay gente que ni siquiera les han dictado sentencia y tienen años encarcelados. Ojalá que no sea el mismo caso de Parra. Pero que sea la justicia. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.